Saludos hermanos, ya tu sabes, la hora del practice time, así que hay que estar tranquilos, ya tu sabes, quieto, que después, como dice, calma, piojo, que tu peine llega ya pronto, a lo mejor el mes que viene, pues ya tu sabes, nos encontramos por ahí y vacilamos, pero por el momento, tranquilón, para ustedes va, mi practice time. ¡Vamos! 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 Hice más de mil promesas, recé tanta oración, debe ser que me soba, mi Dios no me escuchó, debe ser que me soba, mi Dios no me escuchó. ¡Vamos! Y mi traíno, volantiza-te. Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar. Ay, Moranta, la tierra se cegó, Moranta Ay, Moranta, la luna ya no llegó, Moranta Ay, Moranta, la tierra se cegó, Moranta Ay, Moranta, la luna ya no llegó, Moranta Mientras me voy alejando, más yo pienso sin parar Que mejor me voy ahora, que ver todo para llorar Que mejor me voy ahora, que ver todo para llorar Voy pasando, voy llorando, voy recordando ese lugar ¡Ay, moranda! ¡Ay, moranda! Tierra del indio, Taino, tu suelo se cerró ¡Ay, moranda! Mi maldito, que espera la lluvia que el mundo llegó ¡Ay, moranda! Pero que cuando llegará, el día de tu suerte ¡Ay, moranda! Y bueno, llega el piano, Juan Fernández ¡Ay, moranda! ¡Adiós! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.